Bueno, el hecho es que le abrí un poco esta posibilidad a Robert para que a ver si nos pudiese hablar de eso. Por supuesto es un maestro también en el mundo de los sueños. Hemos estado compartiendo el infinito en este grupo de más avanzados y bueno, hace esta unión maravillosa con las estrellas también. Así que bueno, sin más dilación, con todos los ustedes. Bueno, espero que estéis muy bien. Estamos en un gran grupo de soñadores despiertos, aunque eso parezca casi conceptos antitéticos. Nos han enseñado siempre que estar soñando es estar dormido y como contraposición estar despierto. Y aquí vamos a intentar reunir ese oxímero, ese aparente oxímero, y vamos a darle sentido. Y es verdad que la mayoría de las veces cuando estamos en vigilia estamos soñando o estamos dormidos. nuestros pensamientos siguen una mecanicidad, siguen una inercia. Estamos pero no estamos, que se dice, o como se dice normalmente estamos en panados, en la barra, o estamos en las nubes. Y realmente para conseguir esas experiencias de sueño lúcido, de viaje a estado, de desdoblamiento, tenemos que incorporar o agregar un matiz de calidad y de lucidez a nuestros pensamientos. Estar muy presentes durante la vigilia es el entrenamiento para luego sostener esa conciencia, esa lucidez y esa presencia cuando estamos también soñando. Porque al final estamos haciendo un pulso con la jefa, con nuestro inconsciente, que constantemente nos arrastra y nos lleva a estar en la barra. Y necesitamos pensarlo. Y esa, la única manera, es desde la presencia. En astrología, que es uno de los mejores alfabetos o idiomas para entender esta realidad, para decodificarla, entendemos que la luna es el arquetipo que rige el inconsciente. Y también rige lo que llamamos este mundo astral, este mundo del ensueño, mundo onírico, al lugar al que queremos acceder, en definitiva, por las noches, con la mayor conciencia y operatividad posibles. Nuestro objetivo, al fin y al cabo, es entrar allí y poder rescatar información. Poder ser nosotros mismos en el otro lado. Y para eso tenemos que darnos cuenta de que existe un otro lado, que nosotros también estamos al otro lado y estamos simultáneamente ahora aquí, en vigilia, en este cuerpo físico, y simultáneamente también estamos en el otro lado, con nuestro cuerpo energético o cuerpo astral. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Establecer un puente. Normalmente ese puente es inconsciente. Ese puente se establece de una manera mecánica. Y lo que vamos a hacer es que ese guillo cada vez se vaya haciendo más luminoso. Vamos a establecer un puente de luz constante para que constantemente vayamos transmitiendo información de un lugar a otro. Ese es nuestro recorrido. Y ha hablado de la luna como el arquetipo astrológico que conecta con ese inconsciente. Además, la luna también nos habla del mundo emocional. De hecho, muchas veces al cuerpo astral, como sinónimo, se le llama cuerpo emocional. Y veremos que para tener experiencias es importantísimo sentir. conectar con nuestras emociones. Normalmente, como decimos, asociamos las emociones a algo inconsciente, algo reactivo. Me sucede algo y yo reacciono. Cuando decimos que una persona es susceptible o reactiva significa que simplemente se limita a reaccionar. No estamos acostumbrados a accionar emociones. Por ejemplo, a motivarnos. Yo me motivo por las mañanas. O yo busco generar una emoción. Podemos hacerlo de manera endógena. No simplemente responder a la noticia que estoy deprimido porque veo el mundo y es una puta mierda. Entonces, eso es reaccionar. Y no es que tengamos que dejar de reaccionar, sino que tenemos que empezar a responder conscientemente. A no dejarnos simplemente ser marionetas de lo que acontece en nuestro mundo. Tenemos que ser los productores y generadores de emociones. Y cuando una emoción empieza a consolidarse, empieza a cuajarse, empieza a integrarse en nosotros, tenemos sentimiento. Cuando empieza a equilibrarse, las emociones, por lo general, están distorsionadas. La ira te da claridad, pero te hace perder juicio, te hace perder paciencia, te hace perder distraimiento. Lo mismo que la tristeza, te hace darlo todo en negro, con lo cual pierdes motivación, pierdes fuerza, pierdes fuerza de voluntad. Cada emoción en sí misma solo nos habla de una parte de esa inmensa paleta de posibilidades que tenemos en nuestro sentido. Y cuando empezamos a trabajar, a madurar y a integrar ese cuerpo emocional, es cuando realmente podemos salir al otro lado y hacer cosas. porque nuestras primeras salidas muchas veces son vaporosas. Salgo un ratito, todo negro, porque dije, muñeca de la mierda, ¡pum! y a dos segundos de nada, ¡joder lo que ha costado! La que le dijeron que ya, pasa tres segundos, y viste una sombra, ¡eh! a todas mis culpas, les piérdense. Necesitamos poco a poco ir ganando coherencia, que ves una sombra, ¡ah igual la sombra! Deja la sombra ahí Tranquilo, no pasa nada Hemos visto todos mil veces la sombra Y decís un morto, es una tabla Da igual, es tu abuela Ay, hijo mío, déjale a tu abuela Pasa completamente de todos Decentas en ti Y respiras, y sientes el cuerpo Y sientes sus emociones, pero las templas Ay, qué miedo, si no puedo ¿Qué vas a volver, coño? ¿Cómo no vas a volver? Pero si te están tirando para afuera, para adentro ¿Cómo no vas a volver? ¿Eh? Si es lo más fácil Lo difícil es quedarse ahí un ratito Y poder mirar ahí Dar la vuelta, saltar por la ventana Haciendo mil piruetas Porque no puedo hacer en tu casa Entonces, este es nuestro objetivo Primero tenemos que Sentir sin reprimir Y sentir Sin dejarnos llevar por completo Porque si nos dejamos Llevar por completo Entonces la experiencia se va al traste Entonces, astrológicamente Cada uno de nosotros tiene una luna O sea, todos tenemos la luna Y puede estar en cualquiera De los signos del zodíaco Luego agregamos más matices Están con unos aspectos astrológicos En una casa Digamos que hay una serie De posibilidades o combinatorias De hecho, cada carta natal Es única Cada uno de vosotros Tiene una particular manera de sentir Desde luego la luna Sería el elemento O arquetipo de la carta Que más nos dice De cómo sentimos Pero en el fondo es todo Todo está influyendo En más o menos Eso significa Que no hay un modelo De sentir universal No hay una manera correcta De sentir ¿Deberías sentir esto? No, deberías sentir nada Tú siente como tú eres Es que tú eres muy intenso Pues sí Pues yo soy Lo que yo soy Y tú eres muy espontáneo Pues será eso Porque lo eres Porque es tu manera de ser No tienes que compararte Con ningún estándar Esa es una de las gracias Que te da la astrología Te da un mapa Que objetiva tu manera de ser Que te explica Cómo es tu semilla Y a partir de ahí No tienes que compararte Con ningún estándar social De cómo deberíamos ser Ni intelectualmente Ni emocionalmente Ni discursivamente Ni de ninguna otra manera Entonces nuestro objetivo Cuando conocemos la carta Es, bueno Vamos a empezar A ver cuál es tu temperamento ¿Eres más de acción? ¿Eres más de reflexión? ¿Más de método? ¿Más de improvisación? ¿Cómo te desmueves mejor? No quieres compararte Con los demás Si no te van los métodos Pues no hagas métodos Y si te van los métodos Pues no te friegue la gente Que te improvisa No, no Es que a mí me gusta el método Coño Pues sigue tu método O sea Respetamos La naturaleza de cada cual O lo que yo digo Respetad vuestra propia naturaleza No queráis hacerlo Como allá al lado Porque realmente Cuando entramos En los campos sutiles Y el viaje astral O el sueño cuántico O el ex sueño Es un campo sutil Aquí nuestra parte subjetiva Interviene mucho Cuando en ahí Pues supongo que explicaba Las llaves ¿Verdad? Claro Ya saben Ya saben Muy cuidado Con el examen aquí Vamos a enviar todos Pues cuando se pica las llaves Al final hay personas Que tienen más facilidad O propensión por una Que por otra Es que intentando visualizar La mesa de proteja De visualizar Prueba a sentir la energía A ver si eres más kinestésico O escucha la traviada De tu cabeza Y a ver si ahí Enganchas algo Que cada uno Escoja Aquello que le va mejor Y además Lo que te va mejor Puede fluctuar Con el tiempo A lo mejor estoy tres meses Sin escuchar música Porque me he rayado Yo qué sé Ni siquiera tengo por qué Respetar Una línea De actuación De toda medida Pues la astrología Nos enseña Que todos somos únicos Que todos tenemos Una singularidad Que hay que conocer Y respetar Y que esa singularidad De hecho La entendemos Mucho mejor Cuando nosotros Nos conocemos a nosotros Sino que también Nos comparamos Con los demás Porque yo empiezo A recopilar experiencias De unos y otros Y digo bueno Pues es verdad No son idénticas Las mías A la de los demás Entonces En términos De ensueños Primero es Aunque podamos Encontrar una serie De pautas Y directrices Que son universales Luego los matices Cada uno Tiene que trabajar Los suyos En ese sentido Máxima confianza Y escucha ¿A qué me refiero Con esto? Plan de acción ¿Y cuál es el plan Adecuado? Pues el que tú quieras El que te apetezca El que te motive A ti Entonces miramos Tu carta Y dirás No Tú Un plan Tú vienes al otro lado A buscar conocimiento No Yo vengo a buscar Experiencias Yo vengo a ver A mi abuela Y a pedirme Perfecto Que cada uno No vaya lo que le sale De las narices Pero porque es así Porque tiene Mucha más facilidad De que tengas éxito Si realmente Respetas tus planes Tus propias directrices Habla de un eco De la fuerza Del colectivo De la fuerza De unificar Todos Una propia intención Eso tiene que ver Con la luna Y eso tiene que ver Con el astral Las emociones Hemos arrancado con ellas Las emociones Se propagan El miedo Se propagan Creo que no te falta Poner ejemplos Concedianos De como el miedo Se viraliza Y ando menos Esto se ha hecho viral Y digo ya Virales Y José Puta Mira como lo van Prevalando todo ¿No? La risa También es contagiosa Me recuerdo Cuando estaba en el colegio Que te llevamos Hacer obras de teatro Y te digo Mira tenemos que hacer Un chiste Para que salga este Que hay uno Que tiene una risa Súper pegadiza Y ese contagia Y lo que más Aunque realmente El violada es igual Si se ríe Se me escojonan Todos La risa Es muy fácil De contagiar Pero sufrir Con todas las emociones Está un montón De buen rollo Y hay uno Que es un pesado Uno Que siempre está Con su drama Con el drama ambulante Y ya está Ya un día Para la mesa Está muy de chiste Está Mi abuela Está con cáncer Está muriendo ¡Ah! Ya nos ha jodido Lo mismo Que nos pueden Joder todos Con una emoción De castiga Podemos hacer Lo contrario Una contraprogramación Positiva Podemos Proyectar Emociones Positivas Y eso Es algo Fácil De corroborar Yo he visto gente Que no ha visto Un partido Fútbol de su vida Le ponen Porque hay una resonancia Colectiva Y si somos capaces De conectar Con la resonancia Colectiva De poner una intención Cada uno Eso se multiplica Que por supuesto Esto los amigos Los ojos oscuros También lo utilizan Contra nosotros Las veces Que haga falta Por eso Jugaremos Con inteligencia Con prudencia Y sobre todo Con buen humor Porque esas Las emociones Positivas Buen humor Alegría Buen rollo Son muy complicadas De desviar De parasitar O de manipular De ahí La importancia Del consabido Vibrar alto De hecho Para tener experiencias No hay que vibrar alto Hay que vibrar fuerte Que es diferente Porque no es una cuestión De tener emociones Positivas Negativas Tienen emociones fuertes Por eso Hay gente Que involuntariamente Tiene experiencias Aunque esté acojonada De miedo Porque el miedo También es una emoción Exacto Te has aterrorizado Y digo Que no puedo salir No puedo despertar Y estoy ahí No corro No avanzo Y tal Y digo Sí, claro Es que el miedo Te está dando Fuerza Y te está dando Aquí Más combustible Para que sigas En tu agonía Perpetua Digo Si te tranquilizarás Te despertarías De ahí Que sea tan difícil Encontrar ese equilibrio Siento Estoy templado Soy capaz De pararme Pero aún así No dejo de moverme No me quedo En inquietud Si me quedo En inquietud En la vida Me pierdo Perdón No voy Por la experiencia ¿Veis que el equilibrio Es complicado Lo que tenemos Y conseguir Entonces Una motivación Colectiva Nos va a hacer Espolearnos Creo que En ello tenía una ¿No? Vamos a intentar Proyectar un futuro Mejor Mejor Podría ser Una buena experiencia Un buen Plata de acción Para esta noche Todavía no lo Sabía Esa es una hipótesis De hecho De hecho que hipotéticamente Esa es una hipótesis Porque cuando yo Soy capaz De enfrentarme A algo peor Ya dejo De tener Energías En el inconsciente Que me están Frenando Y eso también Es importante O sea Alguien por ejemplo Que quiere evitar A toda costa Pensar En un estreno Negativo Lo tiene en sombra Eso significa Que el inconsciente Se te va a representar Una y otra vez Para que te enfrentes A ello Cuando yo decido Plantarle cara A mi sombra Es decir Aquellos escenarios Que quiero evitar Y digo Bueno pues Que mejor lugar Que en el sueño Cuando no tengo Tantas consecuencias Cuando no puedo Ponerme con el señor De la máscara de screen Y me la suda Digo Vamos a jugar Aquí al mambo A ver que la leña más larga Ahí Te puedes enfrentar a él Y de consecuencias Bueno Con consecuencias emocionales Vas a pasar un mal rato Seguramente O no Si eres capaz De transmutarlo Verás que Esa energía Que estaba en tu consciente Y estaba jugando En tu contra Poco a poco La pasarás a tu favor Porque toda la energía Que no hemos integrado La estamos proyectando Todo aquello Que no asumo Dentro de mi Pero que fuera Parte de mi Me lo voy a encontrar Fuera Como un obstáculo Por eso al final Tengo que recogerlo todo Porque todo Todo eso que estoy viendo Fuera Y que me molesta Y me sabotea Es energía Que es mía Y la estoy perdiendo Y para tener Experiencias De viaje a estar Controlado Consciente Y que dule algo Razonable Necesito energía Porque si no Mundo un escenario De la hostia En un castillo medieval Aquí En plan Juego de tronos Doy dos pasos Y se acaba La experiencia Me ha gastado Todo el presupuesto Y al final Tengo yo Sin combustible Pues no Quiero tener energía Para un buen Presupuesto Para la escenografía Los personajes Que no sean Anodinos Que no le preguntan Algo a mi Esto Y que No me digan Nada Quiero gente Interactiva Gente que te diga Cosas Que responda Que no también En un idioma Inaudible Que produce En cuatro Mierda Digo ¿Qué dice este? ¿Usted quiere No? Pero Cuéntras esto ¿Y por qué? Porque te falta Energía ¿Y cómo se recupera Energía? Con las emociones Estamos desperdigando Energía Con las emociones ¿Han visto La última noticia De la sanrio? Ya Nos van a encerrar Y nos van a vacunar Aquí se puede decir Vacunar ¿No? Si se puede decir Nos van a vacunar A todos Obligatoriamente Nos van a meter Bunkers Y ahí como ganado En un centro De reeducación Nos harán A la autonomía frontal Y nos expirparan La lineal Nos patrán A mi carpiere de ahí Era un zurro terrorista Todo eso Al final Es contaminación Todo eso Es darle poder A lo de fuera Y todo eso Lo que hace Finalmente Es que pierdas Tu centro Y que malgaces Tu energía Puedes mirarlo Igualmente Y repítame ello O sea ¿Qué significa Mirarlo en el exterior? Poner tu atención Y volver a ti Lo mismo que la diferencia Que tenemos Entre la empatía Y la confluencia Decimos Empatizamos Cuando entiendes La emoción del otro Pero vuelves a ti Si, si Criado un drama Lo veo O subo Lo adobro Pero vuelvo La confluencia Es Hostia Tío Vaya putada Y acabo llorando Los dos No Eso no es Eso no es operativo Y eso ocurre Confluimos Cuando el problema Del auto Tiene suficiente Potencia Y peso Como para que yo No me veía capaz De resolverlo Por eso Me quedo ahí enganchado Y eso es perder energía Y si yo pierdo energía No puedo tener Esas experiencias Por eso Los chamanes Por ejemplo Cuando te quieren enseñar A insoniar Dicen Uy, primero Antes de enseñar Técnicas ni hostias Un trabajo iniciático Del copón De Meditación Silencio mental No perder tiempo Con tonterías Cortar todas las fugas energéticas Todos sus extravíos Quieren que seas Impecable Que tengas un uso De la energía impecable Que sepas A dónde vas Que no malgastas el tiempo Que seas capaz de ser Frío Sintético Y sintiente Frío intelectualmente Emocionalmente Resonante Y ser capaz De unificar Todo eso Es complicado Sería explicar La carta natal entera De cada uno Para ver exactamente Cuáles son nuestras fugas Más naturales Pero en el fondo Tenemos muchas Que son universales El peso Que le damos A lo de fuera Y digo El peso Cuando entramos En confluencia Cuando me quedo Enganchado A lo de fuera La cuestión No es vivir En un búnker La cuestión es Lo miro y vuelvo Si, si Lo tomo Y vuelvo Le hago caso Y vuelvo No me quedo allí Porque entonces Ya no hay Fuga energética Por eso El objetivo nunca es Ni revivir Las emociones Ni ignorar Los escenarios Negativos Ni quedarse Enganchado En lo de fuera Pero si que tengo Que verlo Sentirlo Y reaccionar Cierto a ello Reaccionarlo Como con responsabilidades En mi centro ¿Cuántos de vosotros Habéis tenido ya Experiencias De levantar La mano Que habéis tenido Experiencias Lúcidas Ya unas cuantas En la vida Menos menos Está bien Aquí hay nivel Venga De las que han tenido Más de 100 experiencias Vale, vale, vale Vale, vale Vamos Os he enchufado El grupo Vale Más de 10 Vale, vale Vale, vale Está bien Vale, perfecto Si hacemos esta pregunta En un año Cuando diga más de 100 Tienes que levantar La mano a todos Lo cual ya nos dice Que cada noche Más o menos Tienes que pinchar Así que hay que espabilizar Y para espabilizar Lo que hemos dicho Primero es Las emociones Primer pilar Segundo pilar El objetivo Esa es que lógicamente Tiene que ver con Marte Y tiene que ver con el sol ¿Para qué hemos encantado? ¿Para qué hemos venido? ¿Y para qué estoy aquí? O sea ¿Para qué coño Quiero ir al otro lado? Si no me entiendo Ni en este Pues por ahí Un motivo ¿Puedo tener un motivo Experimental? ¿Puede ser Intelectual? ¿Puede ser Emotivo? Puede haber Muchos motivos Cada uno Tiene que encontrar El suyo Y luego Tenemos una manera De entrar Cada uno Como hemos dicho Las llaves Las diferentes salidas Astrológicamente Vamos a ver También un poquito De esta distinta Astrológica A ver ¿Cuántos de vosotros Tenéis Como horóscopo Como signo solar O acuario O lila O gélix Grupo aire Bueno No está mal Tengo los tres Grupo aire Bastante inútil Vamos a ver Entonces Vamos a ver El grupo agua Cáncer Escorpio Piscis Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El grupo tierra Capricornio Virgo Y Tauro Bien Una buena cantidad Y finalmente Nos llega El grupo fuego Aries Ya para acá No te falta tiempo Ya para atrás Aries Leo Sagitario Hay más de aire Perfecto Hagamos unas pequeñas diferencias De lo que significan Estos elementos Porque Hemos hablado Simplemente De lo que es El signo solar Nuestro horóscopo Pero realmente Para entender Cuál es nuestra tipología Hay que mirar Nuestras cosas más Entonces yo verí Que es las tipologías E independientemente De nuestro signo solar Y verán Con qué os identificáis Más Venimos con el fuego Ya cuando nos dejó Para el final Pues ahora Recatamos De lo que es el principio Signos de fuego Leo Sagitario Y aries Sino muy subjetivos Muy espontáneos Cuando tenemos mucho fuego Nos quema Realmente la información Quiero expresarme Y lo quiero hacer En el momento No quiero esperar Si yo quiero decir algo Te lo digo ahora No quiero esperar Dentro de 10 minutos Dentro de 5 minutos Al momento Me he cansado ya Estoy en otra historia Ya me has cortado el rollo El fuego es energía directa El fuego es energía interactiva El fuego no puede dar En una habitación vacía En una habitación vacía Aquí a hablar En la web cam Que ni hablar de esto Yo quiero un público Quiero notar la vibración La gente Ir viviendo Cagándose mi puta madre Pero lo que sea Pero escúchame Dime algo Que sea para cagarte mi madre Pero dime algo Eso es el fuego El fuego necesita Precisamente Frescura Movimiento Actividad Eso significa Que para programarte Astralmente Si tienes mucho fuego Que necesitas Movimiento Actividad Frescura Motivación Algo que me esté quemando Algo que claramente Quiera hacer No me sirve una idea Peregrina Bueno A lo mejor Si quiero un viaje No, no, no Tiene que ser algo Que yo quiero hacer Yo quiero entrar En el ramo Un canalí Pero de cabeza Y me voy a montar En la parte de adelante Y voy a hacer piruetas Ahí encima Y además Me voy a montar El papa Y voy a estar con el papa Y voy a estar con el papa Y voy a estar con el papa Y voy agarrando joyejas Voy a ir a reparte la hostia Supermal Le vamos a dar Si Si tenemos fuego Tenemos que tener planes Que nos quepen Que nos apetece Muchísimo De corazón Y si me van a ocurrir Es un comentor antes O que se puede ir a improvisar Pues a ver Que me sale Hace unas semanas Digo mira Quiero Salir Salgo de la cama Y salir De mi habitación Dando volteretas Por la ventana A ver que pasa Llego haciendo parkour Por el edificio En frente Yo que si A ver A ver si duele Luego también Una hostia Pues quería probar eso Y saltar encima De un coche O lanzar la pavajilla Por la ventana Algo así En un momento dado Que sepas Que va a romper Quiero ver Que va a pasar Pero sobre todo Que sea enérgico Y de hecho Cuando nos preparamos Si yo tengo mucho fuego Ya voy a estar Y yo me visualizo Ya moviéndome Estoy ahí No quiero algo pasivo No quiero moverme Y salir Y hacer cosas Eso es el juego Vamos al aire El aire Géminis Libra Y acuario Se mueve por la curiosidad Quiere Conocer cosas Quiero hablar Con alguien Quiero ver algo Quiero ver Que hay Los límites En no se donde Quiero comparar La experiencia Con otra persona Los signos de que Somos intelectuales Siempre conectamos Una información Con otra Una anécdota De una persona La conecto Con la anécdota De otra Con el programa Que vivimos aquí Que vivimos allá Todos lo estamos Reconectando Cuando tengo la experiencia Quiero compartirla Con otros Inmediatamente No me ha quedado Para mí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estas cosas? Vamos a ver Que chopita el resto Hagamos una encuesta ¿Y tú cómo has visto La película La escena tal Que te ha aparecido A mí una mierda Y a ti ¿Por qué? ¿Por qué te ha aparecido Me imagina? Parecía purísima Quiero conocer El mismo fenómeno Desde muchos ángulos Esto De cara A las llaves Por ejemplo Facilita Mucho La llave visual Porque recuerdo algo Y lo visualizo Y le doy matices Y le doy detalles Y eso me ayuda bastante A luego Estar Con el tercer ojo Ahí A toda pastilla Y cuando quiero entrar En el astral Me doy cuenta De que Visualizo Visualizo Empieza a ver Ya estoy dentro Ya estoy Ya estoy Ya estoy aquí En el plazo Castillo Imperial ¿Y cómo he llegado? Yo qué sé Pues como llevo todo el día Visualizando y preparándome Lo consigo Claro El juego tiene que estar Presente Como una moto Todo el día Para conseguir las experiencias Pero el aire Tiene que tener Una idea Muy clara De lo que quiere O de lo que quiere Llegar a saber Quiere llegar ahí A hacer una pregunta A tal entidad Oye ¿Y qué me dieron la entidad? Si le pregunto yo Que sea una gilipollez El nombre de la lotería de mañaca A ver qué dice A ver qué cuenta O sea Y los actores generales ¿Qué lo hizo? ¿Por qué? Me preguntas ayer ¿Cuál va a sentir A ver qué te dice? A por la calle Me dice una abuelita ¿Usted qué opina? ¿Y esto del COVID? ¿Qué lleva la vacuna? ¿Qué lleva? Usted dígame ¿Qué opina? Y te dicen cosas Que ya son gilipolleces Que los responden O sea A ver Si crean estas mierdas Os gusta A ver A rascar Rascar información La tierra Tauro, Bilo, Capricornio Toma práctico ya ¿Eh? Vamos a perder El tiempo Gilipolleces Aquí hacen las encuestas La gente Y digo ¿Para qué? Toma las cosas prácticas Vamos a conseguir Algún tipo de resultado ¿Cómo esto Me puede beneficiar En mi vida? O sea Yo qué sé Si yo ahí He creído Voy a ser multimillonario Después lo sé De aquí abajo Pregunta tierna Si yo me visualizo Ahí en un trabajo Un despacho ahí Rodeado En una masión Y todo esto Después Tiene algún efecto aquí Digo Pues sí Sí que quiero Pues bueno Vamos a empezar por eso Vamos a ver Empieza por un licotario Venga Venga Un licotario A ver A ver A ver Empieza a me sale Un billete Un billete Un billete Un billete Después la cartera Me despierto Porque sí Por supuesto Que todo lo que hacemos En el otro lado Influye en este Entonces Precisamente Lo podemos dirijar Como laboratorio alquímico De manifestación O sea ¿Por qué nos interesa Dar en el otro lado? Porque son planos correlativos Hay una ley De correspondencia Y de hecho Por ley de causalidad Tiene más primacía Que el plano astral Al plano físico El plano físico Es la última manifestación Cuando hacemos decretos Cuando mandamos órdenes Al universo Primero las probamos allí Es como el plano Nuestro laboratorio Ahí pruebo Hago el expedimiento Y si lo voy repitiendo Suficientes veces Aquí baja Lo que está soltero Visualiza Tu churri ideal Venga Ponle todos los atributos Tú uníalo a tu medida Y te lo encuentras allí Ey ¿Cómo vamos? Y le va dando condimento Le va dando segunda cita No Yo qué sé Te lo montas tú Y encima lo rechazas Ya para darte el dinero Porque no Si quieres subirte autoestima Y dice Bueno Voy a entrar aquí Me parece Esa es fuera ¿Qué está pasando? Ya vamos a pilar Otro yogurín Podemos hacer lo que nos salga De las narices Pero realmente Tendrá una relación Si le ponemos una carga Intencional Lo suficientemente Bien lubricada Aquello que proyectemos En el otro lado Tendrá una resonancia aquí Entonces para tierra Puede ser un buen incentivo Tanto para la economía Como para el saber Para el conocimiento Para lo que queramos La tierra se mueve mucho De lo kinestésico Empieza a cerrar las manicas Y noto la energía Y empieza a ver A ver, a ver A ver A ver cuánta energía Por aquí Está muy bien Está muy enchufado A cabrones Estás tomado muy duros Estamos mirando aquí Vale, aquí Muy bien Muy bien Sí, sí Guay, guay No sé qué Ahí un poquito Está todo bien Todo bien en general La tierra enseguida Se conecta con las sensaciones corporales Y cuando notamos Este cosquilleo por el cuerpo Esta llave kinestésica Realmente Estamos estableciendo Un puente Entre el tacto fisiológico Y el tacto del cuerpo energético Es decir Si ya estoy en pleno desdoblamiento Y empiezo a notar el cuerpo físico Entonces este se desdobla Y noto Toda la turbina Esa que va a dos mil por hora Y fuma Y salgo a disparar Luego la croquetica O hago la voltereta O hago Me engancho Lo que sea Y hago parkour Lo que sea Pero es gracias A esa kinestésica A esa conexión Que tenemos Con la corporalidad Que realmente Podemos salir Muchas veces en el cuerpo Y luego Vamos a decir Si pasa Pues que más Pues tú puedes ir allí A un buffet libre Y te pones ciego Y no engordas Y no pagas Quiero cambiar Del bueno De un champán Todo lo que tuvieras Porque no te quedas Y después Hasta insultar Al caballero Y si Macarilla ¿Eh? Eso va a salir La macarilla Y el tío La mesa Y el zapato Por una mesa Lo había elaborado Y nada más Y te pones a comer Como un zapato Puedes hacerlo también O sea Podemos hacer Las experiencias Que os quiero contar A caballo Luego últimamente Pues creo que tú Jugaras a Boston ¿Verdad? Con Michael Jordan Yo he jugado a fútbol Porque hicieron a Ronaldo Y le hicimos O sea No he echado Pero también He echado unos penaltis Y tal Y eso sí Bastante Bastante chulo Se puede hacer Puedes jugar Un partido de fútbol Y no te revientas La rodilla Como uno ya queremos Una edad Y claro Te pones a jugar A mi en la Venga Rotura de ligamiento Cruzado Siete meses Y encima Te hacen la pereza De positiva Y acabas muerto No juego en el astral Que más seguro La tierra Tiene también Experiencias Que puede Experiencias Que puede Experiencias Pero la tierra Te puede Interesar Conseguir experiencias Y luego Tienes mejoras En tu vida O sea Que quieres practicar En la iglesia Pones allí Y tal Yo practico Las conferencias En el astral Y me salen A veces Nuevas reflexiones Mientras estoy allí Digo Joder Sí, sí Claro Porque estás En otro nivel De lucidez Claro No eres exactamente La misma persona Que cuando estás allí ¿Cómo se parece tan fácil? Digo Voy a llegar Y a correr todo No, no te vas a correr De una mierda Estás en la mayor turra Que te has pelado En tu vida Medio borracho Digo Hostia Así he llegado Y yo ¿Qué me hacen aquí? Digo Bueno Voy a ir a improvisar Y empezando Que te hablo todo A ver qué pasa Y yo Ah, vale Ya me voy a acordar Y después Cuando me he despertado Estoy que guapo Así Y ¿Y quién me dijo El tío del principio? Porque yo hablé con uno Y luego Te voy yo Con una cascada Y después Hay una laguna negra Ahí que no recuerdo nada Y después Después Me desperté Pero En el interés ¿Qué cojones pasó? Claro Tengo que trabajar Mucho La atención Para luego poder Recuperar Todos los conocimientos Entonces la tierra Al igual que el fuego Nos hablan De la atención plena ¿Cuánto recuerdo Más las cosas? Cuando estoy Muy 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 Presente Si estoy Muy atento Retengo Los datos Si estoy En la barra No soy perdiente Por eso Cansa Tanto La escucha Activa Escuchar A alguien Es cansado Requiere Mucha Energía Atencional Pero toda la energía Atencional Cuando la dirigimos Adecuadamente Es la que nos ayuda A tener En sueños Y finalmente Tenemos el agua Tenemos actrices Cáncer Y escorpio Signos también Muy subjetivos De hecho Los signos de agua Son los que Por su naturaleza Están más conectados Con el astral Porque son los signos Más emocionales De hecho Para diferenciarnos Un poco Los de agua También son emocionales Pero son expresivos Son abiertamente Efusivos Es una emoción Que se resborda Y se va El agua no El agua es una emoción Que me la quedo Y me la acumulo Y me la guardo Y luego Eso da mucho trabajo Como a todos los Psicoanalistas Porque tienes ahí El cajón de mierda Abres Y me va a morir Claro, tengo todo acumulado Las días de guerra La primera extra No sé cuánto Todo hay acumulado Y todo vivo Presente Y lleno de energía Porque eso es energía Como un tubo Los estados Son los que realmente Tienen más facilidad Para las experiencias Precisamente porque Tienen una carga Emocional Potencial más amplia Porque el fuego Dispara y se olvida Pero el agua no se olvida El agua le dice Un fe a un día Un día Ahí se ha quedado Que te ha perdonado Pero no se ha olvidado Porque no puede No porque no quieras A lo mejor lo intenta Y con tu agua Una vez Yo te he perdonado Pero no me olvido La cara Te fue el alma Y ahí está Entonces Cuando tenemos Mucha gracia de agua Digo Vale Antes de dormir Vas a hacer un ritual Muy chulo Vas a poner una peli Atrimógena O algo que te emocione Lo que sea Pero algo que te suma bien Las emociones Porque entonces Vas a poner energía Ahí Ahí arriba Y cuando tengas Mucha energía Porque estás ahí ya O llorando O riendo O lo que sea La facilidad Que vas a tener Para conseguir Experiencias Es tremenda O sea Que estar Muy emotivo Muy emocionado Y si luego Eres capaz De templarlo Y dirigirlo Es Uno de los Potenciadores Energéticos Mejores Para tener Experiencias Porque al fin Al cabo El agua Es el que Remite a la luna Todos tenemos luna Pero nosotros Tenemos mucha agua Entonces cuanta más Arba tengas Más puedes jugar La baza Del lubricante Emocional Ponte Melodramático Que sí Que te ayudará Porque tú tienes Que vencer A tu inconsciente Tu inconsciente Es la inercia La baza Y ya quiero dormir Y descansar Y así coño Es Yo quiero ir a Tinta dimensión Esta noche Que hay Descanso Pero hay unos ríos Ahí Que hay Que hay De lave Y todo Y que hay Echan pan Por la Por la Por la Por la Por la Por las Por las partes Estas en hoteles De lujo O sea Yo quiero Realmente tener Experiencias Que cambien la vida Total Ya Entonces yo Tengo que hacer Mi puta cama Eso no tiene Tampoco Ningún tipo De mérito No tiene nada De extraordinario Yo quiero Experiencias Extraordinarias Entonces Vamos a intentar Encontrar motivos Para ir a otro lado Y por supuesto Los signos de agua Para los Reencuentros Con seres Desencarnados O fallecidos Pues es un estímulo Perfecto Puede ser Para todos Pero especialmente Para los signos de agua Cuando no nos hemos Pudido despedir Cuando tenemos Algún tema pendiente Incluso a un nivel más Terapéutico Catalizador Tenemos una discusión Con alguien Hay un mal rollo Una tensión Una distancia Que puede ser física Mental Psicológica Bueno Pues vamos a ir ahí Vamos a hablar Vamos a ver qué pasa Vamos a constelarlo O Estaba haciendo Una constelación Familiar Hostias Los ancestros Hicieron un pacto Con una entidad De no sé qué Y su puta madre Y dijo Joder ¿Por qué me han inventado Este madrón? Bueno Pues traerlos De los tal Y digo A la vecina Ha sido Aquí listo El tal Abuelo Este Venga aquí Que no quiero Hablar Y tú Porque dice No Por unas tierras ¿Tierras? Hijo de puta ¿A qué se lo han agarrado? O sea ¿Puedo estar aquí Jodiendo la familia entera Por tus cuatro mierdas? Pues le traes Y le traes Tu alegras Y le digo A ver Tú ¿Por qué querías esto? Ven A pide perdón O sea que Me dame un abrazo Hacéis Toda la brindolística Y todo esto Y el cual Bueno ¿Qué puedo hacer Yo por vosotros? O por raíz de correspondencia Nada Tú simplemente Quieres mucho a tu madre A tu madre Que estamos solos Que no se quiere Se va Vale Hacéis todo el ritual Y ahí hay otra Transmutación tremenda Y los factores se van Los factores se aparecen Entonces Si En la vigilia En una terapia Podemos hacer Un trabajo energético Del tipo que sea Sea cognitivo Sea energético Sea emocional Del tipo que sea Allí lo podemos hacer Pero multiplicamos por diez Pero claro Tenemos que Tener la energía Y la lucidez Y la conocimiento En su cliente Para poder esterificarlo O sea Poderse No lo va a poder hacer Cualquiera Si no tiene El entrenamiento adecuado De ahí la importancia De entrenarse ¿Y entrenarse ¿Cómo lo hacemos? En vigilia O sea Las experiencias De noche Las conseguimos Durante el día Y antes de la noche Tenemos una Programación Meditación A mí son ya Respiraciones Y demás ¿No? No 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 Tener un hábito Meditativo De conseguir Mantener la mente Razonablemente En blanco El que haya probado Una vez de estar allí Y empezar a preguntarse Mucho Ya saben que la experiencia Se caen ¿Podría hacer esto? Bueno Quizás podría hacerlo otro Pero si digo Este va a ser ¿Qué pasa? No No Aquí cositas sencillitas Línea recta Simple Sencillo O si no Mente fría Mente fría Mente fría Mente fría Voy haciendo Tal, tal, tal Pero no No pienses demasiado No le des mucho al coco Si le das Demasiado Tu actividad mental Vas a hacer Que la energía Se disperse Y cuando la energía Se disperse El cuerpo energético Pierde consistencia A lo mejor Baja con una pierna solo Ya no tienes Ni brazos Ni piernas Y te notas así Te notas asimétrico ¿Verdas? Cuando vas perdiendo Fresura Digo Ahora no meto los brazos Voy haciendo así Pero no hay brazos Y viene a mover Y digo No hay No tengo una pierna Pero no hay brazo Entonces yo no Calvate Ahí ya lo he recuperado Vale Imaginaos un cuerpo Que tiene luces Y se van apagando A medida que la cargas O si vas cometiendo errores Se van apagando luces Y si lo haces bien Te iluminas Por eso es un ejercicio De equilibrio Emocionalmente Lleno de las luces Mente blanco Emoción fuerte Ya está Ya estoy allí Y cuando lo practico Durante el día ¿Qué significa Durante el día? Tengo que estar Sintiente Tengo que estar Meditativo Tengo que estar Presente Energía del fuego Presencia Lo que hago Lo hago de corazón Lo hago al máximo Lo hago con los cinco sentidos Con toda mi energía Porque me voy retroalimentando A medida que yo voy Estoy Estoy con ganas De hacer cosas La energía Se va multiplicando Y eso Incrementa la presencia Y hace que sea más fácil Tener experiencias Energía de agua Nuestro rastro Nuestra mochila Yo soy de un mochila Aquí De mis ancestros Ya puedo tener Las rodillas fuertes Que me tiebro Necesito ser capaz De trabajar A nivel de mi pasado A nivel emocional Ya hemos dicho No sirve de jugar A Sancho Norris Y pensar Que no tienes Ningún tipo de bagaje Emocional Por resolver Todo lo que potencialmente Te hace reaccionar Y te hace Responder De manera desproporcionada Frente A los sucesos cotidianos Eso es un lastre Que tienes que trabajar Es algo que te va a entorpecer Y va a hacer Que tengas más dificultades Para tener experiencias Y para poder sostenarlas Con lo cual Un trabajo emocional Profundo Es inexistible Hay un trabajo cognitivo Creencias limitantes Lanteamiento limitante Y si no vuelvo Y si cuando estoy fuera Se me engancha Alguien se mete allí Y después Me usurpa la personalidad Y yo me quedo en el otro lado Y fundido Y alguien se convierte en mí Y de repente Y de repente se llama El rollo Y como vuelvo Eh, que no soy yo ¿Es un asombrador? ¿Cuánto daño Hacho Netflix, eh? Hijos de la puta Y alguien lo sabe ¿Eh? Como jugar Ya sabéis por qué hacen esto ¿No? Entonces eso. Creencias limitantes, tenemos 50.000. Pero es que a lo mejor por mi carta, por mi configuración energética, yo a lo mejor no puedo tener estas experiencias. Podría ser, ¿no? 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 Pero es que yo tuve una operación de pequeño y me dejaron tal... ¡No! Pero es que yo... ¡No! También, no de fondo. ¿Requiere entrenamiento? ¡Sí! ¿Que a algunos les salva fácil? ¡También les salva más fácil! Sí, hay gente que puede tener más facilidad para alguna parte concreta de la experiencia. Pero en conjunto, al ser todo el conjunto una experiencia completa con muchísimas bases, todos tenemos la capacidad para ser mínimamente operativos en todos y razonablemente buenos en algunas de ellas. Porque cada uno tiene su especialidad. Creencias limitantes hay de todo tipo. Y si voy aquí me puede pasar tal cosa, si voy aquí no sé cuántos, si voy con cuidado, si hago mal la técnica... Y que a lo mejor hago mal la técnica. A lo mejor me dijo que la croqueta era para la izquierda y he hecho para la derecha, ¿no? A la derecha está mi mujer al lado y a lo mejor yo pensé que tengo una hostia y la despierto. No, tranquilo, no pasa nada. Y yo conozco una chica que me decía... Yo es que, hoy que voy a tener experiencias, me voy a vestir, pero con un pijama de estos. Soy... ¡Cuidado el curraco! ¡No quiero que me vean aquí con un pijama útre roguido! ¡Me he hecho un asco! ¡Cuando me voy al otro lado! ¡Ah! ¡Un pijama con agujeros dentro con la camita explica esta que está reconvertida en pijama! Y yo digo, no... ¡Ey, les doki! Con traje y corbata y con la colonia ahí... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y yo digo, me voy al otro lado, que me vean aquí... ¡Ey! ¡Mamá estamos endominados! Os podéis tunear la ropa si queréis, ¿eh? Pero no hace falta que la lleveis en pijama... O sea, te proyectas ya y tú quieres ir... Y te pasa como que te da la gana. Que si quieres ir con una capucha negra o quieres ir con mascarilla, pues ir con mascarilla y la mía. O sea, tú proyectas la imagen que quieres transmitir o la ropa. Oye, si no te ilusiones, ves el vestido de drag queen, ves el cabrón de su petiche. Pues puedes hacerlo. Y con unos tacos hay gigantes. ¿Puedes hacerlo? Solo es poner la intención de lo que quieres hacer y lo puedes conseguir. Entonces, no necesariamente tienes que vestir todo el momento. Entonces, pensad que es un punto de posibilidades infinitas, limitadas. Podemos hacer lo que queramos. Solo tenemos que diseñarlo de la manera adecuada. Entonces, tenemos montones de creencias imitantes. Ideas que nos han llegado por aquí o por allá. Ya sabemos, escuchas Youtube y digo, bueno, digo, los 28.000 peligros de hacer un viaje asplado. Pues ya no arrancamos, ya. Y digo, cuidado con el paso. Y otro así, mejor lo que hay. Pues hagamos los 20.000 peligros que hay, que está alguien vivo aquí, encarnado. O sea, que eres un bebé y si te caes te matas. Si la leche madera está mal, te matas. Si tu madre está ocupada, te matas. Si tu padre es un borracho y a otro te mata. Pues mejor no nacer. Ya, si arrancamos así. Los dos sistemas de pensamiento tienen que ser coherentes. Porque siempre que yo tengo una idea, si tengo 20 contrarias, esa idea no se puede ejecutar. Por muchos millones de gente. Esa es la base de un decreto, ¿no? Yo dije esto. Venga, con el dedo este de ahí. Te estoy señalando para allá, para allá, para allá. Y con los tres dedos otros me estoy señalando para lo contrario. Si mi inconsciente está diciendo lo contrario que mi consciente, el inconsciente gana por un pesado. Porque el inconsciente está 24 horas por un rato. Yo digo, venga, yo quiero ser nadador. Un inconsciente es un normal, es un nadador. Tú no puedes. Que no flota ni el agua ni la bañera. Que no, que tú no puedes. Yo digo, pero yo quiero. Claro, ¿qué vas a hacer? Porque nada. Y alguien muy mayor, o muy gordo, o muy bajo, o muy alto. Es igual, lo que sea. Tienes mil ideas que me han dado en contra. No lo vas a conseguir con muchos clientes. Por eso, trabajo cognitivo. Para darse cuenta de cuando tengo una creencia. Y las creencias que pasan. O sea, que son fáciles de detectar. No son fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque uno le dice, a ver, ¿qué crees de limitantes tengo? No. No sabes qué creencias limitantes tienes. Cuando te das cuenta. Cuando te digo, venga, consigue esto. Dicen, no, pero no es tan fácil. Porque, vale, ahí empiezan las creencias limitantes. Ahí empiezan todos los prejuicios cognitivos que tú tienes. Toda la detallita de discursos aparentemente codificadas como argumentos lógicos que tú expones como defensa para decir que eso es imposible. Y lo vale, pues ya está. Ahí lo tienes. Entonces son, aparentemente, argumentos que para ti son verdad. Porque lo que codificamos como una creencia no es una creencia, es una verdad. La verdad que, por supuesto, le estamos dando categoría de verdad, pero no lo es. Y vayamos a la Tierra. ¿Qué es el instrumento de la Tierra? Sí, tenemos que cumplir una serie de condiciones físicas, fisiológicas, para poder tener las experiencias. O sea, podemos crear un clima energético más favorable a conseguir las experiencias. Habéis hablado de los ciclos, ¿no?, de sueño y demás. Si trabajamos en el ciclo de sueño adecuado, tenemos más facilidades. Si tenemos el cuerpo razonablemente descansado y conseguimos volver a entrar en el sueño, tenemos muchas más probabilidades de éxito. ¿En la primera vez me siento más de un viaje hasta ahora? No, esto es difícil. ¿Que algunos lo pueden hacer? Sí, hay gente que puede. Pero también hay gente que puede correr los 100 metros en menos de 10 segundos y son poquitos. Entonces, no nos comparemos con los más top. En principio, si la mayoría, bueno, aquí no habéis llegado ninguno a 100 experiencias, pues ya deduzco que no hay ninguno de esos supercracks aquí. De los que se sientan y digo, es que yo me voy a hacer viajar. Y digo, hijo de puta, qué suerte. ¿Y os se puede hacer? Sí, pero es más complicado. ¿Y cómo? O lo mismo, adiestrando la mente, adiestrando el cuerpo, adiestrando templado, no sé qué hacer, relajado, etc. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo? Relajado. ¿Cuándo está más relajado? Con cada dormido. ¿Por qué? Todo es un juego de atención. Si mi atención está en mi cuerpo físico, no está en mi cuerpo energético. Y si mi atención está en mi cuerpo energético, deja de estar en mi cuerpo físico. Si mi atención está en mi mente, no está en mi cuerpo energético. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo traslado mi atención al cuerpo energético? Pues de muchas maneras. Si yo relajo el cuerpo, el cuerpo deja de hacer obstáculos y puedo empezar a visualizar una mariposa. Vale, pues ya con eso, el cuerpo le deja una emoción tranquila, equilibrada, relajada, ya no me está dando información. Por eso voy a decir que cierro los ojos. Porque si tengo mucha información visual, tengo que estar pendiente. También puedo ir por la calle de la manada, voy andando así por la calle de la manada, y no me fijo en nada. Puedo hacerlo. De hecho, la mayoría van así. Especialmente a los que llevan más caliente, fijaos. Que no ven lo que tienen tres rubros. Pero eso significa que si tú estás con la atención puesta, por ejemplo, en tu cuerpo mental y en tu mente, y además esa atención que pones en tu mente es de cierta calidad, de cierta intensidad, estás dotando de energía a tu cuerpo luz, a tu cuerpo energético. O sea, relajo el cuerpo y relajo la mente y empiezo a hacer una visualización. Yo estoy poniendo energía allí, estoy invirtiendo bitcoins en mi cuerpo energético. Luego cuando duelo de cuño me ha subido el dinero a la cuenta y digo, claro, porque me ha metido el dinero y la bolsa ahí sube muy rápido, también baja muy rápido, cuidado, pero sube a toda hostia y de repente en el multimillonario. Y tienes derecho a hacer un viaje hasta hace poco, un minutico. O sea, qué poco, no te creas, un minutico no está mal. Ahí pasa, va a toda hostia. Esa es cuarta dimensión, eso no es lineal. Ahí te quiere pegar un saco y ya estás saltando. Te quiero volar y ya estás volando. O sea, ahí he estado a súper velocidad. O sea, conseguir un minutico, poca broma, ¿eh? Y todo depende de cuánto he invertido en vigilia. Cuerpo emocional, visualizo, siento, voy a imaginar que estoy dando unas volteretas, que estoy saltando, que estoy corriendo, que estoy chutando, que estoy comiendo, que estoy abrazando, que estoy haciendo lo que sea que a mí me mueva. O sea, si yo estoy constantemente presente imaginando que hago algo y le dedico suficiente energía, suficiente atención, o sea, estoy pensando lúcidamente, también soñaré lúcidamente. O lo mismo siento, digo, vale, me imagino que estoy tumbado en la cama y que salgo del cuerpo. Lo imagino 800 veces al día. Ahora me tumbo un ratico, venga, pichando. ¿Qué pasará cuando tengo un sueño normal y corriente? Que lo que hago es buscar una cama de manera inconsciente. Y digo, coño, he salido ya, ya he salido. Ya tomo lucidez en ese momento. Porque normalmente en vida cotidiana, cuando me tomo en una cama no salgo disparo volando. Pero ahí sí. Pues como que lo hago, automáticamente tomo lucidez. O lo mismo. Lo voy mirando en el reloj. En el reloj, en el de la vez, en el de la vez. Y digo, vale, ahora cuando miro la hora, siempre cambia la hora. Pero cuando hacemos esto en un sueño, ¿qué ocurre? Que la hora va cambiando. Un de la hora cinco, siete, coño, mejor pasa hasta ahora, ¿no? ¿Qué rápido? A nueve, a tres, otra vez. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, se tienen en el sueño. Porque la cuarta dimensión es así de caprichosa con el tiempo. La de la linearidad como que no le gusta mucho. Porque estamos en ese mundo lunar. Donde el pasado, el presente y el futuro confluyen. Pensate en las emociones. Que dejaron hace veinte años y tú lo sientes ahora todavía. ¿Dónde está el pasado? ¿Lo tienes aquí? ¿Lo tienes en el presente? Pues el mundo bastante es igual. Todas las experiencias, vividas y por vivir, siguen fluyendo en un eterno presente. Todo está aquí y ahora. Y aunque aquí lo podamos entender conceptualmente, allí lo podemos ver vivencialmente. Aquí también, cuando hacemos una canalización, una meditación, una regresión, también experimentamos lo mismo. Nos damos cuenta de que todo lo que tenemos en nuestro background, en nuestro bagaje emocional personal, sigue estando allí. Y está sintiendo como rescatarlo. Detonarlo. Esa es que para tener experiencias, lo importante es que haya un clima energético. Ese clima es físico, tengo que estar relajado, tengo que tener el ciclo de sueño apropiado, tengo que programarme. Hay una parte que es energética, tengo que tener un deseo claro, un plan de acción, una motivación, una directriz clara respecto a lo que quiero hacer, cómo quiero conseguirlo, qué anécdotas en el otro lado, quién preguntaré, qué pregunta te daré en la cabeza. Hay una parte intelectual, metódica, de la cual me dice, tengo que comprender y recordar una serie de coordenadas, cómo densificar, cargarme de energía, activarme los chacos donde llegue allí, mantener la mente en blanco, no enredarte hablar demasiado con nadie porque te van a enredar. Ser diligente, hacer cosas, no te quedes movado, la cuerda volgando, no. Intenta moverte y estar relativamente ágil pero tampoco flipado completamente. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta. Todas las cosas son importantes y al final te das cuenta de que cuanto más presente estás aquí, más presente estás allí. Que cuanto más conectas tus emociones aquí, más estás allí. Y cuanto más metódico eres aquí, más lo serás allí. Que los dos planos están completamente conectados. Y que, como decíamos al principio, solo tenemos que estar acercuentes. Sabiendo que somos dos. Por eso, Martín le llaman el doble. El doble cuántico. Lo que hizo. Los chafales también llaman el doble del sueño. Es tú, otro y yo. Y sí, a veces te miras al espejo y tienes otra cara. Es lo que hay. A veces pareces una actriz por noche entera. Otras eres un enano ahí, yo que sé, medieval. Otras eres un orco. Yo que sé. Vas cambiando. Y eso está bien. Porque entonces tienes otras expresiones en tu ser. Siendo tú mismo, la sensación de ser tu mismo es exactamente la misma. Eso. Pero vas cambiando de rostro. Vas cambiando de mapa, de cara, de experiencia e incluso de recuerdos. Porque tú te montas en otra realidad y dices, coño, yo recuerdo otras cosas. Porque yo me quedé a Pueblo en Oxford el año pasado. Y ahora tengo una clase aquí. ¿De dónde viene? ¿Esto qué tiene que ver con mi vida actual? Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Esos pasareños, sueños ordinarios. Que aparentemente entráis en coordenadas paralelas. En microexperiencias particulares que tienen su propia narrativa. Entonces estamos en otros campos de información nuevos. Y seguimos siendo nosotros. Nosotros en el sentido más amplio, estructural y excepcional de la palabra. No en el sentido más formal y tridimensional. No somos la misma persona que encarna, pero sí el mismo ser. Porque al fin y al cabo el alma tiene diferentes ramificaciones. Tiene diferentes expresiones. De ahí el alma gemela. Significa que puede haber otras almas, otros constructos energéticos que nacen del mismo yo superior. Y entonces decimos que esas personas realmente están unidas con nosotros. Hay una serie de Sensei. Todos unidos ahí como si fueran un grupito de almas. Algo parecido. Entonces cada vez que saltamos, lo bueno es que no sabemos a dónde vamos a salir a parar. Igual que en esta vida. Cuando nosotros manifestamos una energía en una dirección, tú no sabes cómo eso se va a manifestar. Tú has puesto un resultado como objetivo. Pero los pormenores, el procedimiento, lo que sucede a continuación, es una incógnita. Eso ya lo habíamos visto. El mundo astral es muy efervescente. Mucho más que este. Este lo es bastante. Ese lo es mucho más. Multiplicado por diez, como decíamos. Es un mundo que está elegido por la Luna y por Júpiter. Todo lo acelera. Todo lo magnifica, lo amplifica. Entonces cuando en astrología comprendemos los signos de agua y los signos de fuego, tendremos el astral. El astral está elegido por cáncer y por sagitario. Este señor tiene la Luna en cáncer y el astral es sagitario. Por eso es un buen embajador de lo que es esta realidad astral o cuántica. Porque son los dos signos que mejor encarnan lo que es ese entramado energético. Y por eso tenemos que comprender muy bien esas características, que como vemos son algo abstractas, que son muy subjetivas, muy emotivas, para comprender cómo llegaban hacia el otro lado. Este mundo que estamos tridimensional, gobernado por la física y por la química y la biología, es un mundo mucho más mental, mucho más intelectual, regido por signos de tierra. Por eso es un mundo aparentemente objetivo. Aparentemente es igual para todos. Mucha apariencia. Pero no parece. Pero cuando vamos al otro lado, ¿tú qué has visto? Nos hemos encontrado aquí. ¿Tú qué has visto? Una parola y yo hice ahí un reloj de la media. Cada uno ha visto algo diferente. Y seguramente la estructura de la Argentina, que había allí, era identifica para los dos. Pero cada uno ha proyectado su inventario personal. Por eso no siempre vemos lo mismo, aunque nos encontremos. Aunque realmente dos personas se unifiquen, se encuentren a sí mismas, no tienen por qué compartir exactamente las mismas experiencias, ni ver exactamente lo mismo. ¿Podemos llegar a hacerlo? Bueno, sí, con mucho adiestramiento. Pero si no, si la carga subjetiva en este mundo es razonalmente alta, allí es muchísimo más. Allí cargamos literalmente todo nuestro mundo. Y lo proyectamos. Por eso tenemos que conocer nuestro mundo. Y si no lo conocemos, allí lo veremos. Que también es lo chulo. Igual que me sale, digo, un orden, etcétera. Eso es lo que te vas a encontrar. Primero, lo que hay dentro de ti. Y quieres, desde algún lugar, verlo afuera. Sentarlo y significarlo. Lo mismo que se hace es una hipnosis. ¿Qué te va a parecer? Te la nota de ver que abajo es una escalera, a la de la puerta, y a ver qué ves. No te dice, ah, decías que era todo afuera. No, te dice, a ver qué ves. Y tú ya decides. Pero lo estoy inventando y digo, ¿por qué te inventas eso? O que si hacemos una estadística de diferentes personas, cada uno se inventa su película. ¿No se trata de eso? ¿Te entiendes cuál es tu película? Pues eso es precisamente lo que vamos a ver cuando vamos al otro lado. Espero que esta noche ya veamos al otro lado, ¿verdad? Sí. ¿Vosotros? 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 No van a estar en experiencias, ¿no? A ver, a ver qué habéis soñado. Muy bien. Os lleva una horita. ¿Hacemos alguna tarjeta de preguntas o alguna cosa que queráis comentar? Os he ido dejando de ir completamente. Perfecto. De hecho, habíamos pensado en eso, que seguro que tenía muchas ganas de preguntarte cosas. Así que bueno.